¿Qué es la masonería? ¿Y qué es lo que pueden estar buscando en tu figura para que seas interesante de cara a ellos? Ellos quieren tener el control de lo siguiente que va a pasar y no solamente controlarlo, sino crearlo. O sea, disolver o destruir el mundo de ahora y construir uno nuevo, que para ellos será mejor, pero para ellos. Te meten en una cámara oscura que se llama cámara de reflexión, te ponen en la mesa tres recipientes con la triada de elementos alquímicos que es azufre, sal y mercurio, te ponen una calavera, te dan un papel para que hagas tu testamento filosófico, como que estás literalmente muriendo porque renaces en la masonería, renaces como un nuevo hombre. Le preguntan al principio y dice, Magaldi, hoy el poder, el auténtico poder es mason, ¿verdad? Su respuesta es, sin lugar a dudas, el auténtico poder es mason. ¿Hay algún líder mundial en este momento que no haya sido respaldado en su ascensión por la masonería? Y luego dice, quien no es mason o no haya sido respaldado por los masones, ¿tiene alguna oportunidad de llegar al poder? Respuesta, no. Y se sabe cuáles podrían ser los intereses de la masonería a nivel macro, o sea, a nivel amplio. Hacen a niños pasar mucho miedo para luego extraerles sangre que tenga esa dosis de adrenalina y luego se la inyectan y sienten un... O se la beben. Guau. Bueno, pues aquí estamos un día más, estamos grabando ya. Hoy toca una San Miguel con Pablo. Un podcast que me apetece especialmente, la verdad. Llevo tiempo pidiéndolo por Instagram Stories, preguntando a alguien que sepa de masonería. Es un tema que lo descubrí además hace súper poco. Lo descubrí hablando con unos amigos, hará cosa de tres meses aproximadamente. Me empezaron a contar, me decían, no, es que son los que controlan el mundo, están detrás de... Tienen el gran poder, ¿no? Tienen templos o algo parecido, me contaban. Y nada, llevo meses con un montón de curiosidad. Así que si quieres, haz una breve introducción de... Venga. No sé si te dedicas a esto, realmente no sé... Nada de mí. Claro, suelo venir a ciegas a la gran mayoría de los podcasts. Entonces no sé si esta es tu especialidad o simplemente te dedicas a otras cosas, pero esto es algo que te apasiona, has profundizado, veo un montón de libros aquí. Sí, bueno, he traído una pequeña parte de los que he leído porque no quería traer toda la librería, pero por si hay que recurrir también a alguna fuente, según como vaya a la entrevista, tengo aquí algún libro al que poder acudir en caso de, mira, este dice esto, este dice esto, traigo una línea para que veas un poquito que no me invento las cosas, sino que viene todo fundado en autores. Vale, bien. Vamos, respondiendo a tu pregunta, no me dedico a esto. Es un tema que me interesa muchísimo, como tú me imagino, a base de curiosidad de este tema. Es verdad que yo llevo quizá un poquito más, no tres meses, tampoco llevo tantísimo en esto, en lo que es masonería propiamente dicho, llevaré un poquito más de un año o algo así, pero es un tema tan profundo, tan complejo, con tantas aristas diferentes, desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista iniciático, desde el punto de vista ritualístico, desde el punto de vista filosófico, científico, todo esto al final hay que ir eligiendo en qué libros te quieres meter, porque hay tantísima bibliografía amazónica que al final hay que un poco elegir hacia dónde quieres apuntar, pero al final un libro te lleva a otro, un autor te refiere a otro y dices, joder, pues voy a leer este otro, que este lo está refiriendo, y al final como que nunca acabas, ¿no? Por eso mi idea no era quizá haber leído los veintipico y los que me quedan por leer de libros, pero sí que poco a poco digo, joder, pues me falta entender un poquito mejor los antecedentes, o me falta entender un poquito mejor la parte del templarismo dentro de la masonería, este tipo de cosas, ¿no? Vale. O sea, hay autores que se dedican específicamente a eso. Bueno, te tengo que preguntar, ¿eres mason? No, 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 no. Vale. No, en absoluto. De hecho, me interesa el tema, pero desde un punto de vista, y es así, soy crítico con la masonería, o sea, yo creo que no es la mejor manera, mira que ellos se enfocan mucho en la parte moral, en la moralidad, en eso dicen, ¿no? De mejorar la sociedad, pero creo que el oscurantismo que les rodea no favorece, no creo que sea la mejor manera de proceder. Yo soy, me considero creyente, me considero, o sea, criado en una educación católica, y hay mucha historia y mucha, digamos, pelea, por así decir, o batalla entre catolicismo y masonería. Entonces, yo lo veo desde el punto de vista de, para mí, no voy a decir que es el enemigo, pero tampoco soy simpatizante con los masones. Vale. Y, ¿cómo, o sea, para las personas que estén escuchando y que no hayan escuchado nada acerca de la masonería, ¿por dónde podemos empezar a tirar del hilo? ¿Qué es la masonería? Vale. Me imaginaba esta pregunta, la primera. ¿Qué es la masonería, no? Pues, yo siempre respondo que, en función de a quién le preguntes, dentro de los propios masones, te van a decir una respuesta u otra, una definición u otra, o también incluso historiadores te van a decir una definición u otra. Hay una definición en la que muchos masones, por lo que he leído, coinciden y están de acuerdo, que es, lo definen como ciencia moral velada en alegorías e ilustrada por símbolos. Te quedas un poco así como... ¿Y esto qué significa, no? Al final es una sociedad iniciática, ¿vale? ¿Esto qué quiere decir? Que para entrar tienes que iniciarte con un ritual de iniciación un poco semejante. De hecho, ellos se consideran como herederos de los antiguos misterios, de la antigüedad, de las religiones, o la... no las religiones, pero sí las idolatrías paganas de la antigüedad. Y con la evolución de la historia, pues poco a poco se fue heredando un paso a los templarios, bueno, primero a los romanos, luego a los templarios, etcétera, hasta que llegó a la Edad Media a los constructores de las catedrales, que ese es el origen, digamos, más o menos documentado realmente, en el que todos coinciden, historiadores masónicos y no masónicos, coinciden que lo que se sabe realmente es que eran constructores de catedrales, la masonería operativa, que es la antecesora de la masonería actual, ya no son los constructores de catedrales, ahora construyen, digamos, la sociedad, por así decir, a nivel filosófico, moral. Vale, es que claro, lo que he escuchado yo siempre es como que son como una mano invisible, un poder que está detrás de, pues puede ser de grandes compañías, de gobiernos, etcétera, pero también tienen un componente, por lo que veo, muy religioso, muy vinculado a la religión. ¿En qué parte se posicionan? O sea, ¿están dentro de alguna otra religión y son un poco como puede ser el opus? ¿Algo así? ¿Con qué es comparable? Pues es muy buena pregunta porque al final la masonería hay que siempre marcarla dentro de la historia, o sea, no son ajenos a la historia, en cada siglo han sucedido elementos en la historia que han influido en la masonería y viceversa, la masonería ha influido en algunos, digamos, episodios de la historia, pero al final, respondiendo a tu pregunta, ¿en qué creencia o religión se basan? El origen al final es, digamos, protestante porque al final no deja de nacer en Inglaterra, la masonería actual, especulativa. Es un momento histórico en el que hay una lucha entre dos dinastías, que son los Hanover y los Estuardo, y cada uno como que ve la masonería de una manera. Entonces hay una iniciación, por así decir, más protestante desde el lado de Hanover y una iniciación más católica desde el lado de Estuardo. Al final, esto se divide entre... es un poco largo de contar, pero bueno, hay lo que llaman masones antiguos y masones modernos, luego se unen en 1815, al final esas diferencias que tenían entre ellos, entre protestantes, católicos, tal, se unifican, pero luego en Francia hay una escisión dentro de la masonería en la que ya no, digamos, reniegan de algunos principios que eran intocables por los masones, como la creencia, por ejemplo, en Dios. Entonces, pues ahí nace como otro brazo de la masonería, que son ateos, que son más racionalistas, más cientificistas, más ilustrados, por así decir. Entonces, no hay una respuesta de los masones son esto, o son esto otro. Al final, hay muchas ramas de la masonería y que al final también entre ellos también tienen disputas. O sea, no podemos pensar que es la tendencia. Incluso alguien como yo, antes de leer lo que he leído, pensaba que era como un ente único. Los masones son esto, piensan esto y quieren esto. No, no. Entre los masones hay diferencias, hay luchas internas de poder. Ha habido episodios de la historia en que se han matado entre ellos. Por ejemplo, la Revolución Francesa. O sea, la Revolución Francesa no deja de ser una revolución ilustrada, en la que esa rama más racionalista de los masones acaba con muchos masones de los que eran más místicos, más creyentes en lo espiritual, por así decir. Vale, o sea que a día de hoy, entre los masones, está muy categorizado, digamos, ¿no? Hay un poco de todo. Claro, hay como dos... Le llaman las dos masonerías, digamos. La original más inglesa. Ah, vale. Esta división existe todavía a día de hoy. Sí, sí, sí. O sea, es notable. De hecho, se le llama masonería regular, que es como la original, la que tiene los preceptos antiguos de la creencia en Dios, de la unidad del alma. Por ejemplo, ahí solo pueden entrar hombres. Es un poco más como tradicional. Y luego está la masonería que llaman irregular, desde el punto de vista regular. Ellos se consideran adogmáticos. Es decir, no seguimos los dogmas de la primera masonería especulativa. Somos, digamos, la evolución de esto. O sea, aceptamos a mujeres, podemos aceptar ateos, algo que los regulares es imposible. O sea, no pueden aceptar ateos. Entonces, pues, sigue habiendo esa división. Sigue habiendo, y bueno, y luego muchos brazos dentro de la masonería que entre ellos son muy diferentes. Hay una masonería más luciferina, por así decir. Otros que se consideran todavía más cristianos. Entonces, es un árbol, un árbol masonico. Hay un libro muy bueno que se llama El árbol masonico, de un historiador, que explica estas ramas de, digamos, la masonería, lo que es común a todos los masones y luego las diferencias entre unas obediencias y otras. Vale, vale. Entonces, a nivel, por entender un poco la estructura, tenemos esas dos ramas bien diferenciadas, pero después entiendo que va por 33 capas, ¿no? Eso es, mira, dentro de las dos masonerías, digamos, no tiene nada que ver con esto, pero hay diferentes ritos. O sea, en la masonería, digamos, todas las masonerías, todas las obediencias, lo que tienen en común son los tres primeros grados. Eso es obligatorio para todos los masones. Tiene que haber el grado de aprendiz, que es el primero, el de compañero, que es el segundo, y el de maestro, que es el tercero. Y eso es común a cualquier obediencia amazónica, a cualquier rito. Una pregunta. ¿Los grados de poder son ascendentes o descendentes? O sea, llega el grado de poder... ¿Qué más poder tiene la categoría, como queremos llamarlo, el estrato? ¿Es el número uno o el número X? El 33, en el caso del rito escocés antiguo aceptado, que es el de los 33 grados. Hay otros ritos diferentes. Hay uno que es menos típico, pero más, digamos, egipcio, por así decir, que es el de Memphis Midrime. Este tiene 99 grados. O sea, imagínate. O sea, tres veces los 33. Hay otros que tienen 9 grados. Hay otros que tienen solamente tres. Entonces, en función de en qué obediencia estás, la progresión va a ser una o va a ser otra. Pero todos tienen en común, por lo menos, los tres grados iniciales. Vale. O sea, que a nivel estructural tenemos las dos ramas. Luego, dentro de cada rama hay diferentes obediencias. ¿Obediencias? Bueno, realmente las obediencias se definen como unión de diferentes logias. Por ejemplo, una obediencia en España es la gran logia de España, que es masonería regular, heredera de la masonería inglesa, en la que todas las logias confederadas dentro de España, que están bajo el mismo rito y bajo las mismas obligaciones y normas, por así decir, de la logia de España, son la obediencia a la gran logia de España. En Francia, por ejemplo, que son más, como decíamos, más irregulares o dogmáticos, tienen, por ejemplo, el derecho humano, que es una obediencia mixta, hombres y mujeres. Eso sería dentro de la masonería adogmática o irregular. Y es una obediencia aparte. Pero todos se consideran masones ellos mismos. Vale, vale. Por cierto, Pablo, te explicas muy bien, ¿eh? De verdad. Luego, vale, entonces, algo que me da curiosidad. Para ser mason, te eligen... Ellos a ti tratan de seleccionarte y te invitan. ¿Tienes que ir tú a tocar esa puerta si es algo que te llama la atención y quieres ser partícipe? ¿Un poco de todo? Generalmente, hasta donde yo sé, tienes que mostrar tú un interés. Un interés. Un interés. Tú tienes que ir y decir, me interesa acceder o iniciarme en la masonería. Pero con eso no vale. O sea, te tienen que elegir ellos también. O sea, la primera acción tiene que ser tuya. Vale. Y una vez ya has mostrado ese interés inicial, ellos hacen lo que llaman las aplomaciones, que es como unas entrevistas de gente que, pues eso, que quiere ver si tienes realmente lo que ellos buscan o si tienes un poco los principios afines a poder encajar en la masonería. Entonces, creo que tres entrevistas o así a lo largo de, pues no sé cuánto tiempo es, algunos meses. Una más enfocada en lo más, digamos, laboral, relaciones, tal, otra más en tus creencias. Entonces, al final, como que después de esas entrevistas, si dan el ok los tres, dicen, oye, creo que puede entrar. Entonces, ya cuando accedes, si la gran mayoría de los que están ahí votan a favor de que te incies, entras en la masonería. Vale. ¿Y qué es lo que pueden estar buscando en tu figura para que seas interesante de cara a ellos? Pues generalmente, por lo que decía, por ejemplo, he traído algunos libros, como ves, Abad Gallardo, que se inició en la masonería, cuenta que tiene que ser como algo mutuo. Es decir, que tú traigas valor a los masones, que traigas algo que ellos van a valorar o que van a aprender de ti, a lo mejor un punto de vista nuevo. Y ellos también quieren saber si ellos van a serte útiles a ti también. Entonces, tiene que ser un poco un win-win. Vale. ¿En qué sentido? Ambas cosas. O sea, ¿en qué sentido te pueden ser ellos útiles a ti? ¿Y qué es lo que puedes estar aportando tú? Pues te pueden ser útiles, por ejemplo, en suele entrar gente que quiere... Digamos que al principio era más así. Ahora, por lo que tengo entendido, hay mucha gente que entra por los beneficios de ser mason en cuanto a contactos, networking. Ellos, es verdad, que hacen hablar de filantropía, de ayuda, todo esto. Pero es verdad que primero entre ellos, luego ya en la sociedad. Entonces, muchos entran por el hecho de oye, si me quedo sin trabajo, tengo a mis hermanos que me pueden ayudar a que no me quede sin trabajo o dentro de la política me puede ayudar a subir, etc. Eso es una visión un poquito más egoísta, por así decir. Pero para mí, el auténtico mason en cuanto al origen de la masonería es la búsqueda espiritual. O sea, la búsqueda de quiero seguir un camino iniciático en el que poco a poco, de abajo a arriba, la diferencia de las religiones, por ejemplo, tipo cristianismo, es que la verdad es revelada, de arriba a abajo, Dios es la verdad y es una verdad que está en la Biblia, para la masonería va de abajo a arriba. O sea, quiero ir poco a poco, eso se llama gnosis, o sea, de ahí vienen los gnósticos, es una experiencia en la que tú vas adquiriendo la verdad con tu propio aprendizaje y tu propia experiencia. No es una verdad que te puedan explicar, es una verdad que tú tienes que vivir, por así decir. Entonces, por eso la masonería es muy de ritos, es muy de ceremonias, muy de símbolos, porque es como que tú, con la relación con el símbolo, con la ceremonia, con tu vivencia, es como vas aprendiendo o vas mejorando a nivel espiritual. Eso es un poco el punto de vista de esos que quieren entrar en la masonería para crecer espiritualmente o para encontrar un poco la... No la verdad, porque ellos dicen que la verdad es inconocible, no se puede conocer. Para ellos la verdad es como la máxima a la que ellos aspiran sabiendo que nunca la van a poder encontrar. Es como decía uno de estos autores, ¿quién era? Manuel Guerra, que decía, es como un oasis. Quieren buscar el agua, ven el oasis, se van a acercar, se acercan y nunca llegan al agua. Pero la masonería es la búsqueda del agua, no el encontrar el oasis. Entiendo. O sea, es como el proceso. Exactamente. Hablabas de los símbolos masonicos, un montón de gente. Yo de toda la vida pongo las manos así, 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 no sé, cuando hablo y se ponen en los comentarios de YouTube, ¡buah! Estás haciendo símbolos masonicos con las manos. No me jodas, tío. ¿Qué voy a hacer? Entonces, ¿hasta qué punto, digamos, se oculta la masonería? O sea, es algo de lo que se habla abiertamente. Escuchaba, o sea, desde que he profundizado lo más mínimo, un pelín, se escucha que hay figuras que de repente, ¡buah! Es que es mason. O sea, es algo que normalmente se sabe públicamente cuando una persona es masona, ¿masona? ¿Mason? Sí. ¿Mason? ¿Sí? En esos casos es como que ellos dicen, tú eres libre de decir, o sea, de desvelar tu pertenencia a la masonería, pero está prohibido que tú desveles a otro compañero, a otro hermano, si ellos no quieren. Vale. Entonces, tú puedes decir, yo soy mason, perfecto. Nadie te va a impedir decirlo. O sea, ¿no tratan de mantenerlo medio en secreto, medio oculto? No, hay algunos que están muy orgullosos de serlo y pues me parece bien. O sea, si eres mason, ¿por qué te vas a ocultar? Es que al final no es nada de, creo yo, si es en lo que crees, ¿por qué lo ocultas? Es que para mí uno de los temas con los que yo no comulgo de la masonería es ese afán de secretismo, que ellos dicen que es discreto, no, no es el conocimiento o lo que hacemos no es secreto, es discreto. Bueno, ¿qué diferencia hay? Al final, sí es verdad, hay webs, hay no sé qué, hay libros publicados, yo todo lo que sé, lo sé por los libros, obviamente. Claro, una cosa es lo que se ha publicado en los tres siglos que lleva la masonería y otra cosa es lo que sufrió gente, por ejemplo, como tengo aquí, mira, William Morgan, este es uno de los primeros, digamos, escritos que hay que explican los rituales de primero, segundo y tercer grado de la masonería inglesa, sobre todo, en Estados Unidos y este hombre desapareció. Tampoco de, de hecho, no llegó ni a publicarlo todavía, ya se sabía que lo quería, los masones sabían que lo querían publicar y este tío le metieron en la cárcel, tal, y un buen día desapareció, ¿sabes? O sea, que gracias a gente como esta a día de hoy ya dicen, no, si ya se sabe, claro, ya se sabe a día de hoy, pero los primeros que tuvieron lo que hay que tener para publicarlo se jugaron la vida literalmente porque es verdad que a día de hoy ya han desaparecido, pero cuando es el juramento de iniciación y de hecho los tres primeros grados tienen un juramento o tenían, bueno, tienen, pero la parte de castigo físico la han quitado, un poco anacrónico ya, pero hasta hace, hasta 1986, si no me equivoco, seguía eso activo y el juramento es bajo pena de si violo esto, si violo este juramento, el primer grado es que me corten el cuello y me arranquen la lengua y esto lo juras, ¿sabes? Entonces dices, tío, ¿por qué tienes que llegar a ese nivel de secretismo? ¿Sabes? Vale. Luego, a la hora de ascender dentro de las diferentes capas, podemos decir en normas generales que son 33, a menos que... En el rito escocés antiguo aceptado que es uno de los más seguidos en los países de Europa continental e Hispanoamérica, sí, la masonería inglesa tienen el rito de emulación que es, te diría, el más seguido dentro de la parte anglófona y luego tienen algunos tipo el arco real, el rito de York, pero en la parte de lo que nos atañe a nosotros sí que es el rito de los 33 grados, la gran mayoría. Vale, de forma más común, ¿no? Entonces, para ascender dentro de los 33 grados ¿hay alguna forma de acelerar el proceso? O sea, si eres especialmente poderoso, por ejemplo, si mañana Elon Musk dice yo quiero unirme, tiene adelanta por la derecha, tiene que vivir el mismo proceso, al final funciona todo por rituales, cada uno de los saltos o son solo los tres primeros, porque... Hay algunos que sí, los tres primeros seguro y luego hay algunos que son simplemente una lectura que te hacen y ya te otorgan ese grado. Hay otros que sí que requieren, no recuerdo cuál es los 33, pero algunos sí que requieren un ritual, una ceremonia. Y respecto a la pregunta de acelerarlo o no, eso al final depende de, digamos, el que tiene el poder para hacer eso es el gran maestre. El gran maestre, digamos, que es el jefe de la masonería en España, es el gran maestre por ejemplo de la gran logia de España. Porque hay un jefe total. Hay un jefe total, por ejemplo, el gran maestre de la gran logia de España tiene jurisprudencia sobre los tres primeros grados. Luego, de ahí para arriba, si es el rito escocés, eso va en la jurisdicción de otro cuerpo que se llama... ¿Cómo se llama? Pero me refiero, si escalas y escalas y escalas y buscas más arriba llegas a una sola persona. Depende un poco de en qué audiencia estés y en qué rito estés. Vale. O sea, al final, de hecho, ha habido peleas entre ellos muchas veces porque se querían atribuir algunas acciones que no eran de ellos. Tú tienes hasta el grado 3 lo que tú quieras. Del 4 para arriba es del supremo consejo del grado 33. Ya me he acordado. Ese es un órgano aparte que es el que tiene jurisdicción del grado 4 al 33. Y ahí, el gran maestre de la gran logia no puede entrar ahí porque no es su jurisdicción. Vale. Y entonces, ¿de qué depende que vayas subiendo a un ritmo o a otro? Que te concedan la siguiente capa. Tú tienes como que demostrar, ¿no? Al final, lo que hacen en las logias son reuniones que se llaman tenidas en las que tú tienes un poco que demostrar tu valía y tu aprendizaje y al final, si haces méritos para subir, pues subes. Es verdad. ¿Y qué pueden ser méritos? ¿Cómo lo demuestras? O sea, no es con pasta, ¿no? No es con... No, al final es como... Ahí es un nivel ya de profundidad que por no estar yo en la amazonería no te podría decir al 100%, pero por lo que he leído, algunos tardan a lo mejor un año en pasar de un grado a otro y otros tardan tres. O sea, al final, no sé exactamente en base a qué toman esa decisión, pero sí que no hay una pauta de cómo en el colegio de cada año pasas de curso, por así decirlo. Claro, pero puede ser por motivos diferentes que de repente digan, pues mira, nos interesa meter... Si me cogieran a mí, por ejemplo, nos interesa meter nuestro mensaje a través de tu podcast, por ejemplo, o de darnos visibilidad o de tratar de X. Entonces, a medida que coge popularidad el podcast, se puede ir ganando estatus dentro de la masonería, algo así o no. Eso, al final, yo creo que más que ellos te digan queremos meter este mensaje es que tú mismo lo veas tan interesante o tan de parte de ti que tú haces por mostrarlo porque crees que es algo tuyo. Es un poco como yo lo veo. Es verdad que los grados iniciales, por mucho que en el grado 3 ya seas maestro, porque es verdad que el que está en el grado 3 ya es maestro mason. Luego ya puede ser maestro de grado 3, de grado 15 o de grado 30 o 33, pero todos son maestros. Y esto no lo digo yo, esto lo dice Albert Pike, que fue un maestro, bueno, un soberano gran comendador del Supremo Consejo de grado 33. Además, son títulos como muy rimombantes y muy espectaculares, ¿no? Pero este tío decía en un libro suyo, al final del libro, de 800 páginas, decía, básicamente viene a decir que los masones de grados más bajos son intencionadamente confundidos por los grados de arriba para que ellos crean que lo que han aprendido hasta ese momento es la verdad. Pero están, dice, literalmente, intencionadamente engañados. Los que saben realmente la verdad son lo que él llama los príncipes de la masonería, que son los más top, top, top. O sea, que incluso si un maestro mason de grado 5 te dice, no, la masonería es esto, no sé qué, ¿cómo lo sabes si Albert Pike te está diciendo que solo los de arriba que te están engañando o te están confundiendo a propósito para que tú creas que lo sabes? Pero cuando dices la verdad te refieres a la verdad acerca de la masonería, la verdad acerca de las intenciones en un plano superior a nivel global, o sea, lo que quieren hacer con la humanidad porque al final la masonería pasa a ser un grupo que, bueno, no sé si hipotéticamente o cómo decirlo, pero que mueve los hilos que hay por encima de todo. O sea, un poco como lo que se entiende como los Illuminati. Es que he visto varias veces que los comparan, que los ponen como masones barra Illuminati. Sí. Esto, al final, y es una cosa que también he aprendido gracias a estos libros, yo también lo confundía en masones Illuminati es lo mismo. Hasta que, bueno, pues históricamente se demostró que hubo una orden que se llamaba la orden de los Illuminados de Baviera al final del siglo XVIII que duró 10-12 años oficialmente pero utilizó la masonería, o sea, los Illuminati de Baviera utilizaron la masonería que ya veían el potencial que tenía en cuanto a la difusión de según qué ideas, la utilizaron para meter la semillita de sus propias ideas y hay una corriente de la masonería que se ha quedado incluso a día de hoy con esa influencia de los Illuminados pero los Illuminados era como una secta aparte por así decir que utilizó la masonería para diseminar su mensaje y su doctrina que es totalmente crear un gobierno mundial, ir contra las religiones, todo muy arquico, muy tal, muy, ¿sabes? O sea, al final eso es como un poco lo que ellos quieren, la parte Illuminati. Pero ¿y esa esencia sigue viva a día de hoy? En una parte importante de la masonería, sí, y eso lo dice un mason, que de hecho escribió este libro, Masones, caballeros, Illuminati. Aquí te explica el origen, este historiador argentino, creo que es, Eduardo Calle, me gusta mucho cómo lo escribe, lo explica todo súper bien y está especializado en la parte más, digamos, los orígenes templarios de la masonería, la parte un poco más caballeresca y también la parte de Illuminati porque nació más o menos a la vez. Entonces, él te dice, a día de hoy hay muchos masones que no reniegan de los Illuminati, aunque muchos en su momento veían el peligro de que su orden acabara en manos de una gente que no eran ellos, que decían, ¿estos quiénes son? ¿Por qué están metiendo un mensaje tan radical? Pero a día de hoy hay una rama, por eso decía al principio lo del árbol masónico, hay una rama que sigue creyendo que esto es el camino correcto, el camino de los Illuminati. Cambiar el mundo, bueno, eso es un poco, lo de cambiar el mundo es común a todos los masones, pero cambiarlo como lo quieren los Illuminati es común a esa rama de Illuminati dentro de la masonería, que no son todos los masones. Vale. ¿Y qué se sabe a ciencia cierta o hoy en día que muevan o que controlen los masones? Pues mira, voy a volver a tirar del libro, ¿vale? Sí. Este es un mason, él, perteneciente, se llama Joel Magaldi, italiano, perteneciente a lo que él en este libro define como las urloches o las superlogias, que son como, al igual que están las entidades supranacionales tipo ONU, FMI y todo esto, en la masonería a día de hoy también hay como superlogias supranacionales que están como por encima de las obediencias típicas que he dicho antes y él aquí dice, le preguntan al principio y dice, Magaldi, hoy el poder, el auténtico poder es mason, ¿verdad? Su respuesta es, sin lugar a dudas, el auténtico poder es mason. ¿Hay algún líder mundial en este momento que no haya sido respaldado en su ascensión por la masonería? Y luego dice, quien no ha sido respaldado en su ascensión por la masonería, perdona, quien no es mason o no haya sido respaldado por los masones, ¿tiene alguna oportunidad de llegar al poder? Respuesta, no, no existe ninguna oportunidad para quien no sea personalmente mason o esté respaldado por los masones, es decir, que pertenezca a la categoría de los paramasones, de derecho o de facto, de acceder a los puestos más ambicionados y decisivos. Lo dice un mason, que pertenece él mismo a una superlogia. O sea, para que luego digan, no, no, conspiraciones, pero si te lo está diciendo él, que él pertenece a eso. No sé, son cosas que me parecen tan evidentes si sabes buscar la información. Claro. Que esto no está sacado de un blog de tu primo de Cuenca que se le ocurre, no, tal, el poder, sí. Es que para mí la masonería es un tema del que mucha gente habla pero no se sabe muy bien. O sea, es un tema muy complejo que es fácil hacer, pues eso, un canal y decir, vamos a hacer vídeos de conspiraciones y no sé qué, tal, pero, joder, que esto es muy real, que esto lleva siglos, que esto, o sea, originalmente la masonería actual se originó en 1717. ¿Sabes? Que son tres siglos ya de historia de los masones como para decir, no, esto es una conspiración o suena al pasado. Sí que se mete un poco en el cajón de las conspiraciones. Sí, sí, por supuesto, porque tiene todo para ello. Ellos mismos no ayudan con el secretismo de ellos, tío, pues sé transparente. O sea, si no quieres que te metan en ese saco, ¿por qué ocultas, aunque ellos digan que no, que sí, que si todo está en la web, no todo está en la web, en la web está la parte más que queréis exponer, o sea, la parte más social, la filantropía, no sé qué, la ayuda, la mejora de la sociedad, ok, pero como decía Walton Hanna, autor, bueno, su libro, ¿cuándo fue? En 1952, supuso un terremoto en Inglaterra con los anglicanos porque él era un pastor anglicano que se convirtió al catolicismo y en su libro expone por qué es incompatible el cristianismo y la masonería. Y es tan, vamos, es que son argumentos tan de peso que dices, es que es verdad. Y de hecho, después de esa publicación hubo un abandono de masones que se consideraban cristianos porque veían la incompatibilidad. Y este tío decía lo que él llama el dilema moral de los masones. Dice, si la masonería dice tener un conocimiento que va a permitir la mejora de la sociedad, ¿por qué lo guarda para sí mismo? Es inmoral. Dice, si la masonería, por el contrario, no tiene ese conocimiento, ¿por qué dice que lo tiene? O sea, en cualquier caso, es inmoral. O sea, es inmoral no querer compartirlo si dices que lo tienes y es inmoral si en el caso de que sea mentira decir que lo tienes. Claro, claro. Y aparte, o sea, comentabas, los gobiernos ¿y qué más controlan? Digamos, porque a veces se escucha también que las personas que vemos por la tele, los gobernantes realmente son títeres que cumplen, o sea, es como un muñeco que pones ahí para representar, pero la mano invisible que lo mueve todo está por detrás. Mira, o sea, por donde estás yendo, que es el poder, para eso, específicamente ese tema, este libro lo explica todo. Todo. O sea, mira que hay libros de masonería, pero este es masonería y poder. Y aquí lo explica un mason que está en las superlogias. Bueno, en una de ellas. Y él, por ejemplo, ese mason que es escritor habrá tenido consecuencias. Ha sido expulsado del Gran Oriente de Italia. El Gran Oriente de Italia es como una de las obediencias. Vale, vale. Porque le han dicho que si es conspiranoico, pero si él pertenece ahí. ¿No será que no queréis que se sepa esto? ¿Sabes? Y él explica muy bien en todo el libro, se centra sobre todo en el siglo XX, ¿vale? Pero explica cómo cualquier acontecimiento del siglo XX no es casual. O sea, desde elección de presidentes, desde guerras, o sea, y todo obedece a unas disputas internas entre superlogias, unas que ven el mundo de una manera y otras que ven el mundo de otra manera. Y entre ellos pelean. Claro. Pero, o sea, ¿están centrados en el poder? ¿Están detrás de las empresas también, por ejemplo? Pues... De las grandes corporaciones. O sea, esto es un poco especulación, ¿no? O sea, no he leído nada que te diga estas empresas, sí, pero viendo que la masonería ayuda según a quién a ascender, a tener más contactos, a tener más ayudas, pues me sorprendería que alguien que sea muy, muy, muy top no haya pasado por el aro de la masonería. Claro. Sí, o sea, tendrán el poder de hundirte si no está... Totalmente. Si es que además el... Si mueven el poder mueven el dinero también de alguna forma, de una forma u otra y al final tienen la palanca, ¿no? Pero yo creo que al final cuando llegas a un punto y es un poco la parte más oscura y la parte más secreta, ese es el secreto que yo creo que uno de ellos, los secretos que no quieren compartir los masones es no el poder visible sino lo más místico y espiritual y cómo ves el mundo y cómo quieres cambiar el mundo en base a unos principios espirituales. Eso es, yo creo, una de las claves de la masonería. Por eso, eso nunca lo van a... O sea, cualquier historiador que se considere promason nunca te va a mencionar... De hecho, lo dice, lo dice el mismo. Hablando del poder, que dices, tío, siendo mason, ¿cómo vas a escribir un libro diciendo tal? O sea, ¿estamos tontos o qué? Pues tengo aquí otra marca para esto justo. Le dicen, Magaldi, ¿no le está prohibido a los iniciados violar los secretos de la masonería? Y dice, los secretos que no son violados desde un punto de vista iniciático se refieren a la dimensión esotérica y a las graduales conquistas en el mundo espiritual y de la llamada sabiduría indefectible. O sea, lo más espiritual, lo más profundo, por así decir, ese es el secreto que no comparte nadie, ni siquiera él. Y luego dice, no puede y no debe haber secretos, en cambio, en lo referente a las dinámicas más importantes de la gestión del poder en este clima globalizado. O sea, él expone las peleas de poder, pero no expone la parte más mística de la masonería, que es un poco donde ya entra la parte luciferina, por así decirlo. ¿Sabes? O sea, la visión que tendrían de nosotros como civilización. Sí, al final, mira... Pero una pregunta, ¿esta visión cambia y va pivotando durante el tiempo o se mantiene desde las raíces? Es decir, o sea, esto es, por ejemplo, que puedan decir, pues, por la información que tenemos, que es un poco algo que he visto sobre los Illuminati que se consideran como superiores, que tienen una información superior y por lo tanto tienen la responsabilidad y el derecho moral a influir en la sociedad para proteger a la humanidad. Totalmente. Ellos creen que hacen el bien. Claro. Creen que hacen el bien igual que Lucifer creía que hacía el bien, trayendo el conocimiento prohibido. Claro. De hecho, para ellos es un referente, muchos de ellos. Pero, por ejemplo, si la... parte de la opinión actual que tuvieran a nivel mundial es que estamos sobrepoblados, por ejemplo, podrían establecer ciertos mecanismos o medidas para reducir la población. Lo están haciendo ya. Creo yo que ya lo están haciendo. Pero claro, pero esto es una creencia que a lo mejor viene de información nueva y se toma esa decisión. No, o sea, no es algo que sea el control poblacional, no es algo que venga de hace... No, no, no. No, lo que viene de hace tiempo es el, digamos, el querer controlar el mundo a tu antojo, por así decir. ¿Vale? Y esto viene incluso de la alquimia. O sea, la mazonería más esotérica, más mística, tiene mucha influencia del hermetismo, es decir, la corriente del conocimiento de un supuesto dios que se llamaba Hermes Trismegisto, que era un poco, pues, un conocimiento egipcio, influido también con... o imbuido en alquimia, cábala, todo esto es la corriente más mística de la mazonería y en la alquimia hay una frase muy típica de la alquimia que es Solve et coagula, que es disolver, literalmente disolver y coagular, que es lo mismo que decir destruir y construir o regenerar constantemente. Entonces, ellos quieren acabar con... Creen que es así, que la vida funciona así, que todos son ciclos, al igual que, por ejemplo, otro elemento de la alquimia es lo que llaman uroboros, que es, digamos, la serpiente que se muerde a la cola, como que todo es cíclico. Y todo es cíclico en el sentido de que nada, ningún sistema que sea vigente va a durar para siempre. Ninguna forma de vida en el sentido de establishment va a durar para siempre. Entonces, ellos quieren tener el control de lo siguiente que va a pasar y no solamente controlarlo, sino crearlo. O sea, disolver o destruir el mundo de ahora y construir uno nuevo, que para ellos será mejor, pero para ellos. Claro, pero esto es una visión también súper largoplacista. O sea, tiene que ser un mensaje que perdure con mucha fuerza y solidez en el tiempo, ¿no? Sí, sí, totalmente. Y se encargan de ello, entiendo. De hecho, ellos consideran que son, como decía al principio, herederos de los antiguos misterios en los que ya había este tipo de conceptos. Por ejemplo, no sé cómo de antigua, como tal, es la alquimia desde los comienzos. El hermetismo sí. El hermetismo es, vamos, de todos los siglos de la historia prácticamente, o al menos es de Egipto, ¿no? Pero sí que la alquimia había una época en la historia donde había muchísima influencia de esto, que es siglos XV, XVI, XVII, después del Renacimiento, después de la influencia de los Rosacruces, que fue otro movimiento que surgió en Alemania que influyó luego en la masonería. Todo esto fue una revitalización de ese paganismo o ese gnosticismo que incluía alquimia, cábala, toda esta manera de entender el mundo de otra manera, que no fuera el dogma de la religión medieval, por así decirlo. Oye, ¿y cuáles son los símbolos que se escuchan mucho, los símbolos más comunes de la masonería? El más típico es el compás y la escuadra. Ese es el más típico. Entre ellos, bueno, es que es como ves eso y sabes que es masonico. A veces con la G en el centro, a veces sin la G en el centro. ¿Qué simboliza? La G, hay muchas teorías al respecto. Dicen que era en referencia a lo que llaman el, bueno, en español las siglas es G-A-D-U, que es el gran arquitecto del universo, que es su manera de aludir a Dios. ¿Vale? Pero hay autores que no están de acuerdo con eso. Dicen que la G hace referencia a geometría, que es la base de la masonería. La geometría, el pitagorismo, todo esto. Hay otros que hacen referencia a que es generación, lo que te decía, de regenerar constantemente. Hay otros que dicen que es gravitación, aunque no entiendo muy bien por qué. Pero vamos, la G, entre el compás y la escuadra, o en la logia, siempre está. ¿Y qué otros símbolos? Hay muchos de la construcción operativa. Han heredado muchos símbolos de muchos instrumentos de construcción. Por ejemplo, la plomada, que era para medir la verticalidad de las obras. O sea, técnicamente era para eso. Ahora, en la masonería especulativa es para medir la rectitud de tus acciones. Por ejemplo, todo le dan como un nuevo significado. Eso es muy típico de la masonería, mantener un significante y cambiar el significado. Por ejemplo, el nivel, que era lo contrario, ver la horizontalidad de la obra, el nivel es el equilibrio, o sea, la justicia. Hay muchos de estos. Otros que son, ya no solamente de las propias herramientas de construcción, sino la propia arquitectura, las columnas, los arcos, hay mucho de eso. Sí, estos que dices suenan un poco más normalitos, pero ahora que últimamente el algoritmo me tiene como medio fichado y me enseña cosas conspiranoicas y demás, me salía ayer o antes de ayer un reel de Karl Schwab. ¿Karl Schwab se llama? Se llama Klaus Schwab. Klaus Schwab. Sí. Me salía y un montón de símbolos de serpientes y cosas súper extravagantes. Claro, sí, porque al final el simbolismo es una constante en la masonería, es como uno de los ejes principales. O sea, sin simbolismo no sería masonería, sería, o sea, si le quitas esa parte iniciática y de simbolismo y de alegorías y tal, sería un club, un club social. Vale. Con eso ya le metes el elemento más espiritual y filosófico e iniciático. Lo que pasa que no todas las obediencias tienen todos los mismos símbolos. Hay muchos que son comunes y hay otros que son más iluministas o illuminati, más tal, entonces... Pero el tema de los símbolos, de mostrarlos, de hacerlos un poco de forma... A ver, igual a veces los muestran como de forma disimulada o eso te dicen los reels estos que veo yo conspiranoicos de hizo tal gesto con las manos y te lo enseñan que lo hacen diferentes celebrities y políticos y demás, que si un triángulo de no sé qué, que si hacen ciertas cosas que igual son pura casualidad. No, no es casualidad. O sea, no es casualidad que todos hagan esto. No es casualidad que todos hagan el triángulo. No es ninguna casualidad. Ese es el que había visto, el triángulo. Por el delta, esto suele ser... El origen es el delta luminoso, que es el típico triángulo como con rayos que salen del triángulo y a veces con el ojo en el centro y a veces sin el ojo. Eso sí que está... Es como la referencia, otra referencia al gran arquitecto del universo o a Dios. Vale, pero ¿y esto por qué lo hacen? Son como guiños entre ellos, como hablar en un lenguaje oculto. ¿Por qué llegaría Macron y haría de repente en un medio de comunicación así? Pues buena pregunta. Yo creo que a veces es comunicación entre ellos. Yo creo que a veces se mofan de lo que ellos llaman profanos. O sea, los que son los no iniciados, los no masones. Dicen, te voy a hacer el signo en tu cara y no te vas ni a enterar. O sea, esa es mi teoría. No sé por qué realmente, pero no es casualidad que todo el mundo lo haga. O quizá porque atribuyen el símbolo a poder. Entonces, cuanto más cerca estés del símbolo, más poder. O sea, hay que entender que mucha de esta gente, por mucho que luego lo ridiculicen, ellos creen en muchísimas cosas que a día de hoy se considera de magufo. O sea, de conspiranoico. Creen en la astrología, en el tarot, en todo este tipo de energías. Muchos de ellos creen en eso. Entonces, si les explicas, si al final, ten en cuenta que no dejas de ir cada X tiempo a las logias y eso te acaba metiendo, yo creo, en un sistema en el que tú acabas creyendo muchas de estas cosas y haces porque eso funcione y lo tengas y tengas el poder o tengas esa ayuda espiritual por el símbolo. ¿Y no crees que en lugar de creer genuinamente puede que se hagan como que creen porque les interesa estar ahí en contacto con... Muchos sí. Supongo, ¿no? En política sobre todo hay mucho que entra por el poder y tenemos el caso, por ejemplo, de Manuel Azaña de la Segunda República de España. Entró en la masonería sin... O sea, él no cree en esas cosas pero entró por el poder. Entró porque sabía lo que suponía eso a nivel de ayudas, a nivel de crecimiento en la política y de hecho, en su diario al parecer, no lo he leído pero hay historiadores que sí, decían que cuando describe su iniciación que estuvo a punto de abandonarlo porque le parecía, no sé si decía payasada o ridiculez o algo así. Decía, pero tuve que seguir porque me compensaba seguir ahí. ¿Y se sabe cuáles podrían ser los intereses de la masonería a nivel macro, o sea, a nivel amplio? Muchos autores consideran que es descristianizar el mundo. Descristianizar. Al final, no deja de ser... Cuanto más arriba subes en, digamos, de lo más terrenal a lo más espiritual, te das cuenta de que estamos en una guerra espiritual y hemos estado en los últimos tres siglos. A veces más velada, a veces más obvia, pero no deja de ser dos maneras de ver el mundo. Una más con valores cristianos, católicos, otra más al contrario. ¿Sabes? No quieren dogmas, no quieren que te digan esto es lo bueno, esto es lo malo. De hecho, uno de los mayores valores de la masonería en todo el mundo es el relativismo. Todo es relativo. Todo es relativo, la verdad es relativa. Y eso lo estamos viendo a día de hoy en la sociedad. O sea, todo es relativo. tú te consideras tal y lo eres. Ya, por mucho que ellos luego digan que son muy racionalistas y científicos, pero algunas cosas no. ese discurso, por ejemplo, que está... Hoy en día yo lo considero también que está fomentado. O sea, que se mete por calzador en las series, en las películas, en todo lo que da forma a nuestro estilo de vida. podría ser que esté impulsado por... Totalmente, totalmente. No es casualidad que todos a la vez metan el mismo discurso. O sea, te está diciendo que obedecen a algo o a alguien. No es casualidad que a todos se les ocurra ahora quiero meter esto o esto otro. Eso al final lo que hace es que estás dando un mensaje a las nuevas generaciones que al final no saben quiénes son, no saben de dónde vienen, todo es relativo y cuando al final consigues eso, consigues que sea más fácil solve, destruir lo que había y construir un nuevo mundo a tu antojo, a tu visión. Claro, pero esto a su vez, o sea, es algo que ellos a lo mejor están fomentando a nivel social, pero entiendo que no lo fomentarían en sus propias casas, vaya. No lo sé. De puertas hacia adentro, o sea, no fomentarían eso dentro de sus grupos. Yo creo que hay muchos que sí. Yo creo que hay muchos que están tan imbuidos en eso que creen que es así, o sea, todo es relativo, ¿por qué voy a tener que hacer lo que se me impone o lo que me dice que es históricamente correcto o lo que me dicen que tal? No, no, yo como buen mason relativista voy a ser el primero en tomar ejemplo de que todo es relativo. Es verdad que yo creo que hay muchos, al final, como cualquier secta, cualquier orden así donde hay, porque no lo he comentado, pero así como ellos tampoco comparten su conocimiento o su puesto conocimiento con los no masones, tampoco lo comparten con los masones de grados más abajo. O sea, al final, tanto que dicen que todos son iguales, de la hermandad, fraternidad, no, porque yo soy de grado 1 y no puedo saber lo que es el de grado 3, porque no me lo compartes. Eso al final es piramidal. La pirámide que tanto les gusta, ¿no? Al final, como cualquier sociedad piramidal, componer algunos elementos que son los que saben, los que realmente quieren cambiar las cosas y decirle, oye, tú tienes que hacer esto. No tienes que saber más, no tienes que saber el por qué, hazlo. A lo mejor la gente lo hace, mucha de esta gente que está metiendo esta inclusión forzada o estos cambios, tal, lo hacen porque su jefe se lo dice y ya está y si no me echan, ¿sabes? Y los masones como organización, ¿cuál ha sido la tendencia en los últimos años, últimas décadas? ¿Mantienen su poder? ¿Van creciendo? ¿Se van deshaciendo poco a poco? Ha habido épocas de mayor gloria amazónica, por así decir. O sea, ha habido épocas de mayor membresía, ha habido épocas donde siglo XIX, te diría casi casi desde finales del XVIII, XIX, XIX fue, vamos, un apogeo amazónico brutal cuando se extiende la masonería francesa, por así decir, todo lo que supone este racionalismo, pero claro, va de la mano con la ilustración. XVIII, XIX, todo esto es un nuevo mundo que la masonería también tanto le influyen a ellos como ellos influyen al mundo y ahí estaba muy de moda ser parte de la gente guay, ¿sabes? Ahora ya no sigue habiendo, pero no se habla tanto de esto. Y a la hora de influir, por ejemplo, en grandes figuras políticas, George Soros es mazón. Seguramente, no lo sé, pero seguramente. Me suena haberlo escuchado. Por ejemplo, él es una persona que tengo entendido que se reúne con, cada vez que se elige un nuevo presidente de Estados Unidos, se reúne al día siguiente con él. Al final, ¿cómo pueden tener influencia sobre esas grandes figuras ya de por sí poderosas? O sea, cortándole recursos, no creo que sea algo oscuro en cuanto a amenazas o... Puede ser, no lo sé. A ese nivel, claro, ya tienes que pensar que estamos hablando de masonería mezclado con mafia de poder ya a otro nivel. O sea, que no tiene por qué ser porque eres mazón, pero puede haber... O sea, yo no estoy diciendo que todos los masones sean malos ni que todos los cristianos sean buenos. Sería muy inocente y muy infantil pensar esto, pero sí que, digamos, la masonería ve el mundo de una manera que ya de por sí te está condicionando de cierta manera a ver como algo bueno o algo malo según qué cosas. No te estoy diciendo que ellos digan vamos a amenazar a esto o tal. Eso lo haces cuando eres un mafioso, ¿sabes? Que por cierto, la mafia comparte con la masonería el secretismo, el secreto. De hecho, hay elementos, hay historiadores que ven una relación entre la mafia italiana con la masonería. Hubo una logia que se llamaba Propaganda Due en Italia, P2, que de hecho saltó ya a los medios de manera oficial del escándalo de corrupción que había en esa logia masonica. Eran masones, pero eran casi casi como una mafia. Pero entonces, por ejemplo, si un mensaje como el de Andrew Tate empieza a molestar, por ejemplo, en el ecosistema masonico, ¿tendrían el poder teóricamente de meterlo en la cárcel como hicieron? Sí, sí, sí. De hecho, Stephen Knight, mira, es un autor inglés que explica y es la Inglaterra de 1980 y pico, ¿vale? Explica cómo la justicia, la policía, todo en Inglaterra, él se especializa en Inglaterra, está infestado de masones y cómo eso cambia según si eres o no hermano de tal, cambia cómo te juzgan, cambia si la policía va a ser más violenta contigo o no o va a tener más condescendencia o no o te va a permitir según qué cosas o no. O sea, y esto te lo demuestra él. Pero esto viene siempre de arriba, entiendo, ¿no? La policía de a pie. La policía de a pie sabe que para subir en el escalafón de la policía, pues si haces algún gestito porque sabes que tu jefe, tu superior, es mason, pues si tu jefe tiene que decir entre este o el otro, pues este hace algún gesto, este es hermano mío, voy a tenerlo en cuenta. Claro. ¿Sabes? ¿Y crees que el policía de a pie es consciente de eso incluso? Se habla. O sea, en el libro dicen que no es que se sepa hasta qué nivel llega al poder, pero ellos saben que les conviene. Les conviene entrar en la masonería para ascender y para que tampoco, o sea, para ese tipo de trato de favor, ¿no? En el caso de que haya uno que sí y uno que no, y eso lo explica súper bien. Dice que según en el examen si ponías la A con el palito de la A como la escuadra, es una señal al supervisor de este tío me está haciendo la escuadra en la A y es como el compás y la escuadra, la propia A. O según qué palabra digas o según cómo pongan los pies y los pones en escuadra, ¿sabes? Son señales a tu superior de que esto, por otra parte, también dice, también es verdad que los que no lo son y son muy malos, muy incompetentes, echan la culpa a los masones de no, no, no me han cogido porque yo no soy mason. No, tío, no te han cogido porque eres muy malo. Pero en el caso de que haya dos tíos que sean válidos, obviamente el que esté dando señales de yo, además de ser bueno, soy mason, pues tiene más papeletas. Vale. Vamos a hablar de temas rituales porque esto es un poco como cuando no profundizas en un tema y empiezas a escuchar campanas de todos lados pero no sabes ni dónde suenan y he escuchado cosas incluso de sangre, de niños... Eso... O sea, no es masonico como tal. O sea, eso puede ser de sociedades paramazónicas o Illuminati de más extremo. Pero... ¿Pero en qué consiste eso exactamente? Porque escuché algo muy rápido de oídas... Pero es algo... Es beneficios a niños. No, es como que consumen sangre de niños que los torturan... Sí, el adrenocromo. Eso, el adrenocromo, eso es. Pero eso está... Mira, justo ayer, si no me equivoco, salió en Estados Unidos una película del que... El actor protagonista es el que hizo La pasión de Cristo, que hacía de Cristo. Vale. Se llama El sonido de la libertad. Y al parecer es una película en la que se explica todo esto, ¿no? El tráfico que hacen de niños. No creo que lleguen a ese nivel de adrenocromo, pero yo he visto entrevistas de él que dice esto pasa y esto es una fórmula química que está registrada, que es la adrenalina pura del miedo de la sangre. Pero o sea, el adrenocromo que... Es, digamos, cuando tú asustas mucho, además, cuando eres un niño es más puro que cuando eres un adulto. El miedo, ¿no? Entonces, esa adrenalina que genera el miedo en la sangre se nota... O sea, la sangre se altera por esa adrenalina que genera el propio miedo. Entonces, dicen que el adrenocromo, que es un compuesto que es producido por este miedo en la sangre, dicen que es como una droga súper potente. O sea, que hacen a niños pasar mucho miedo para luego extraerles sangre que tenga esa dosis de adrenalina y luego se la inyectan y sienten un... O se la beben. ¡Guau! Pero eso, ya te digo, estamos saliendo de la masonería puramente. Sí, 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 sí. Era por curiosidad porque lo escuché. Vale, rituales masonicos, entonces, ¿qué tenemos por aquí? Mira, la masonería, el máximo exponente, la figura principal de la masonería es el constructor del templo de Jerusalén, que esto está en la Biblia, era un constructor que se llama Iram Abif. Es verdad que en el libro de Reyes aparece, pero le dan una importancia medio mítica, medio inventada y lo comparan algunos masones a la figura de Jesús, ¿sabes? Que eso para mí es el primer, como dicen, red flag, de cómo puedes comparar a un constructor que por muy bueno que sea un arquitecto a Jesucristo. O sea, un cristiano no puede aceptar eso, no puede ser cristiano y mason. Solamente por eso, por ejemplo. Entonces, el ritual, los rituales, según qué tipo de rito estés accediendo, una cosa, por ejemplo, es el rito escocés, antiguo aceptado, en el que ya desde entrada hay elementos alquímicos, te meten en una cámara oscura que se llama cámara de reflexión, te ponen en la mesa tres recipientes con la triada de elementos alquímicos que es azufre, sal y mercurio, te ponen una calavera, te dan un papel para que hagas tu testamento filosófico, como que estás literalmente muriendo porque renaces en la masonería, renaces como un nuevo hombre. Todo esto se hace en ese rito. En el rito, por ejemplo, inglés, en el de emulación, eso no pasa. Lo que hacen es que te meten en la logia, en ambos coincide que estás con los ojos vendados, te remangan un brazo, te remangan una pierna, tienes que ir con camisa, te desabrochan la camisa, te desnudan el pecho, te clavan la punta de una espada al entrar, tú estás a ciegas, estás con la cinta o con lo que sea, el que te tapa los ojos y eso ya es el ritual de entrada, o sea, estás entrando a ciegas, pobre, porque además te quitan lo que tengas, se llaman los metales, te quitan las llaves, las monedas, todo lo que tengas a mano, te lo quitan y luego cuando accedes pues te dan vueltas por la logia, no sé qué, hay mucho ruido, te marean un poco para sentirte más vulnerable y al final, pues según qué rito, pero luego pasas la prueba del fuego, del agua, del aire, los elementos, algo también muy de toda la vida, de toda la historia, pero al final, hasta que no llegas al grado tercero, que es el de maestro, no ves realmente la esencia de esa figura que era el arquitecto del templo de Jerusalén, que supuestamente le mataron porque él no daba su palabra del maestro masón, le mataron otros masones según la historia de los masones y tú como maestro masón cuando accedes estás representando como si tú fueras el constructor, el arquitecto, te están matando, de hecho ponen, antes decían que un ataúd de verdad, ahora ponen como una lona con un ataúd pintado, entonces te están como literalmente, o mejor dicho, simbólicamente, matando, el ritual es como que mueres, renaces y ya renaces como maestro masón, ¿sabes? Joder. Es un poco tétrico el tema. Es tétrico, tétrico de cojones, además. O sea, están muy metidos con el tema de mucha importancia en la muerte, no sé por qué, pero es así, todo es, de hecho, cuando tú naces dos veces en la mazonería, cuando estás entrando, porque naces como, haces tu testamento, literalmente, cuando entras como aprendiz, ya naces como aprendiz masón y luego como maestro vuelves a morir y renaces como maestro. Y ahí ya pasas a ser, bueno, desde la entrada ya eres lo que llaman hijo de la viuda, porque dicen que el maestro, el original, Iramavif, el constructor, era hijo de una viuda, de Nestalí, entonces tú como estás renaciendo como él, eres hijo de la viuda, también, por eso a los masones se les llama hijos de la viuda, también. Joder, vale, y si yo me acerco a ti, Pablo, y te digo, estoy interesado en, me estoy planteando, acercarme a los masones, porque me gustaría formar parte de ellos, ¿qué, qué me dirías? O sea, como, me lo, o sea, me recomendarías que no lo haga, me dirías que depende, te digo, mira, yo no tengo ningún conflicto, no soy cristiano, por ejemplo, no, a nivel religioso, no tengo ningún conflicto, qué pros y contras ves a priori, o sea, ¿qué recomendarías a cualquier amigo tuyo que te lo comentara? Pues yo te diría que te leyeras, un tío que tampoco es cristiano, este libro, El desencanto, este tío es, eh, un ex-mason, que entró en una logia de Asturias, el libro ya te dice, El desencanto ya te dice el título, ¿no? Sí. y te explica muy bien lo que se encontró, o sea, una cosa yo creo que es la masonería en cuanto a, o los grandes valores masonicos, y otra cosa es lo que hay en España, que según este es, una pantomima, parece más, lo compara con los canteros de los Simpson, que no saben qué hacen, que se reúnen para beber, para no sé qué, que son todos súper vanidosos, que realmente, esto es fraternidad, mucho de boquilla, él de hecho dice, más o palabrería, o sea, mucho de hablar, pero luego a la hora de la verdad, nada, o sea, de hecho él pone el ejemplo en sus carnes de que su propia logia, tenían que cerrarla porque no la podían mantener económicamente, y cuando pidieron ayuda a la gran logia de España, que se supone que debe ayudar, como dicen ellos, pues ni siquiera les respondía, y tuvieron que cerrar la logia, ¿sabes? Ese es el alarde de humanidad y de filantropía, que ni siquiera entre ellos se ayudan, habrá muchos que sí, ¿no? Pero en este caso él dice que no, o sea, entonces te diría que antes de tomar una decisión así, no te voy a decir que sí ni que no, ya sabes mi opinión, o sea, para mí no es el camino correcto, pero al final cada uno es cada uno, y yo no puedo ponerme en tu situación y decir no lo hagas o sí lo hagas, yo creo que al final cada uno tiene que verlo por sí mismo, pero sí te diría que te informarás de gente que ya pasó por ahí y que te cuenta su experiencia para ver si te merece la pena o no. Claro. Y una vez entras, ¿cómo es la salida? ¿Es fácil? ¿Te ponen muchos impedimentos? Pues yo creo que depende hasta qué grado has llegado, o sea, hasta qué nivel de conocimiento supuesto has llegado. Hay algunos aquí, tengo también algún otro libro de ex-masones que te cuentan lo mal que lo pasaron para salir en cuanto a, claro, todo su entorno era mason, por ejemplo, Mogis Cayet, yo fui mason, este era, para que veas que no era nada de ya predispuesto a ir contra la masonería, este venía de una educación atea, era médico abortista, ¿vale? Y acabó convertido al catolicismo, después, o sea, para que veas, y salió de aquí y que te cuenta lo complicado que fue, que lo hacían la vida imposible, que no le hablaban en el trabajo, que no tal, que a su mujer también, o sea, que una cosa es lo que supuestamente te dicen que no pasa nada, tal, y otra cosa es según quién, o según qué, no digo que esto sea generalizado, ¿vale? Pero hay casos que dicen que lo pasaron muy mal cuando salieron de la masonería. Y de figuras públicas que conocemos hoy en día de gran influencia mundial, ¿quiénes se sabe públicamente que sean masones? Obama, por ejemplo, es mason. ¿En serio? Hay muchísimos. A día de hoy, cuando una persona sigue viva, es complicado decirlo. En los libros que tengo aquí, hay algunos que te dan un montón de figuras que fueron muy, muy importantes en la historia. Por ejemplo, todas las independencias de Hispanoamérica, de España, todas las figuras que llevaron a cabo eso eran masones. Todos. O sea, para que luego digan que no tiene importancia la masonería en la historia y tal. Lo digo especialmente por, lo tengo por aquí, por este libro, que además Ferrer Benimeli es jesuita, o sea, pero luego es promason, o sea, defiende la masonería. De hecho, aquí atrás dice, sin querer adjudicar a esta organización una especial relevancia o papel en nuestra historia que no ha tenido ni tiene. Para él no tiene importancia, pero luego en el libro dice, es que me parece una contradicción. Dice, entre estos masones ilustres líderes de la independencia o si se prefiere de la formación de naciones podríamos citar a Washington, Bolívar, San Martín, O'Higgins, Rizal, Martí, Garibaldi, Sandino, Lafayette, Franklin. Todos ellos líderes de la libertad de los pueblos. Me estoy diciendo que no tienen relevancia en la historia, ¿sabes? O sea, pues eso, para esa gente que dice que la masonería que no, que es un grupo de un poco gente que ve la vida de una manera, pero no molestan, no interfieren. No, no, o sea, historiadores que te dicen no tienen importancia, luego dentro te dicen no, no, pero ha habido muchos masones en la historia que han cambiado la historia. Que han cambiado la historia, es así. Y la masonería, supongo, tiene poder sobre occidente, ¿no? Lo que es Asia, Oriente Medio, etcétera, se les escapa. Al principio era así. Ahora ya, desde las superlogias que te decía, en ese libro te cuenta cómo la masonería se infiltró en Asia también y hay superlogias en China. Por ejemplo, está la Tao Lodge, que es una superlogia de chinos. Es verdad que la masonería de por sí ya originalmente tiene alguna connotación en algunas ramas de la masonería del misticismo y todo esto orientales. O sea, el tema de, por ejemplo, de que todo es cíclico. Hay libros que he leído de masones que te hablan de la reencarnación, conceptos así hinduistas o el tema de, por ejemplo, de destruir y construir. El ejemplo es Shiva, el dios hindú, de la destrucción y construcción. Es un ejemplo constante. De hecho, el dios Shiva, no creo que esa casualidad que esté, y aquí vuelvo un poco al tema del simbolismo, o sea, la gente que ya conoce un poco de qué va el tema de la masonería más profunda en cuanto a filosofía, doctrina, creencias, en una de las mesas de reuniones de la OMS tiene una estatua de Shiva. ¿Por qué? ¿Por qué de Shiva y no de otro? Porque él, ¿sabes? El otro día, de hecho, estuve haciendo una prueba con Chad GPT. Estuve haciendo preguntas a la Ingeniería Artificial sobre masones. Digo, oye, ¿por qué en un salón de la OMS hay una estatua de Shiva? No, ¿por qué tal? No sé, salía por peteneras. Le dije, ¿puede ser una relación con el concepto masónico de Solved Coagula? ¿Es posible que sí? No sé qué, tal. ¿Sabes? No, la verdad que conspiranoico da juego. Da mucho juego, pero porque, por un lado, la masonería tiene muchas ramas, como decía al principio. O sea, de la parte más francesa, más ilustrada, más racionalista, se descojona de todo esto. La creencia en tal y qué creo que dices de la reencarnación, no sé qué. Pero o sea, por ejemplo, temas Agenda 2030, ¿podría estar metiendo la mano ahí la masonería? Seguro, seguro. Para mí la masonería yo la defino como la trastienda de lo que pasa públicamente. De hecho, también Magaldi, el mason de la superlogia, te dice esto. Te dice, por ejemplo, la Trilateral Commission, Club Bilderberg, todo esto, son los elementos visibles o la cara visible de lo que pasa por detrás, realmente, que es donde está el poder. Y luego tienen una parte como el escaparate, que es, vale, pues vamos a mostrar una parte de lo que vamos a hacer, porque si no, ya sería muy evidente que algo pasa y nadie sabe nada. Pues vamos a poner, es muy inteligente, por otra parte, poner como, no, lo más conspiranoico es Bilderberg. No, no, Bilderberg es la cara visible de algo todavía por encima que son las superlogias. ¿Qué es Bilderberg? Es el Club Bilderberg, supuestamente, bueno, supuestamente no, ya está confirmado, es como, te diría, el grupo más influyente o eso dicen, más poderoso a nivel europeo, se reúnen una vez al año, se reúnen desde el punto de vista no solamente de políticos, sino también de medios de comunicación, de tal, se reúnen... Pero no es algo como oficial. Sí, 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 tú puedes buscar en... Sí, sí, no digo que no sea, pero o sea, que no es una institución, ¿cómo te digo? Regulada, reglada, ¿no? No lo sé. Como puede ser la, no sé, la OMS. No, no, claro, no es una institución a ese nivel. O sea, se llama Club Bilderberg porque la primera vez que se reunieron, que fue en el 54, se reunieron en un hotel que se llamaba Bilderberg. Entonces, ahí ya como que dieron nombre a eso. Pero lo que sí se sabe es que ya se reúnen una vez al año, este último año ha sido en Lisboa, si no me equivoco, y eso se publica hasta en los medios, digamos, oficialistas. La Reunión del Club Bilderberg, un club secreto y tal, y este año ha ido, sabemos que ha ido, pues me acuerdo de un año, Inés Arrimadas, Casado, tal, Cebrián, o sea, desde el punto de vista de los medios, o sea, no solo llevan a políticos, sino llevan también a gente influyente en otros campos. Gente de poder. Pues Pablo, lo vamos a dejar por aquí interesantísimo, de verdad, me ha parecido brutal el podcast. Se me ha pasado rapidísimo. Sí, sí, sí. No, llevamos una hora y pico ya. Muchas gracias, a ti, a ti, Pedro. Gracias.